En cuestión a los videojuegos, creo que este es un tema que ya se ha visibilizado bastantes veces, que los videojuegos más vendidos y los que más utilizan son videojuegos con un alto contenido de machismo y de violencia contra las chicas. En relación a esto, por comentar, a nivel estadístico sí que hay una importante diferencia en los usos, mientras que los chicos dicen que diariamente utilizan, o sea, 8 de cada 10 chicos dicen que utilizan diariamente los videojuegos, en el caso de las chicas solamente es 2 cada 10. Entonces, hay una importante diferencia. Entonces, claro, luego si hablamos de qué correlación hay entre que luego utilices o vayas a elegir una carrera relacionada con el sector informático, viene de antes de esos usos que hacen de las tecnologías.